3, 2, 1, estamos en la grabación del Outboxin Peluso, estamos en Peluso TV esas porras vean como la gente se anima en las transmisiones del Peluso TV, ya saben que somos una payasada pero hoy amigos traemos el Outboxin de lo que es la aspiradora Koblenz de 5.5 caballos de fuerza que es de 12 galones para aspirado en seco y mojado de la modelo WD12 de Koblenz esta aspiradora me gustó pero amigos si tú aspiras muchos coches, tienes un autolavado o tienes todos tus coches de colección está muy padre pero para trabajo chicos se me hace muy estorbosa porque aparte no tienes donde guardarlo, ocupo mucho espacio y que les puedo decir, trae una manguera de 2.3 metros, de hecho está guardada allá dentro de la misma caja la ventaja es que trae un cable de 5.5 metros, o sea porque hay aspiradoras que vienen bien cortas si se dan cuenta vean está conectado hasta allá y todo lo que me da, o sea si está largo el cable pero obvio que para un autolavado si la va a estar moviendo pues necesita más cable y de hecho van a decir, oye es muy potente, yo tuve una Crashman tuve una Crashman y en potencia se la mata la Crashman pero la Crashman trae potencia a lo bruto o sea se va muy rápido el motor porque está revolucionando muy rápido ahora esta cosa no la subestimes porque tiene una potencia de 160 millas sobre hora de aire o sea ahorita te voy a decir que onda ha traducido son 320 kilómetros sobre hora aproximadamente de hecho trae otro filtro acá trae otro filtro para la salida porque muchas veces aspiran y como que vas echando todo el polvo trae otro filtro, se lo quitamos si se dan cuenta vean la salida, voy a apuntar a las plantas ahí a las plantas y vean la voy a prender hasta allá llega también la puedes usar como soplador vamos a ponerle su filtro de la parte de atrás hoy estoy grabando con la cámara y si te das cuenta es muy práctica viene con 5 aditamentos que obvio no los voy a tratar los 5 aditamentos viene hasta con un jalador de pelo si está pesada, si se dan cuenta con una mano me cuesta ahí está la manguera que aproximadamente es de 2.5 metros ahí está es una manguera como que de uso rudo que la puedes guardar aquí adentro para que no estorbe si se dan cuenta ya la usé para que no digan y jala bien el polvo lo único que no me gusta son los filtros que estos filtros son bien caros pero si tú le vas a echar agua quieres aspirar agua pues le quitas el filtro y de hecho trae su llavecita para drenar toda el agua para que se drene toda el agua le digo que es de 45 litros muy excelente me pareció algo ahora de la potencia les decía que no suelta la potencia a lo bruto no se forza el motor esas son las ventajas y ya pues he aspirado a la pichirila así de fácil algo sí que no me gusta es que no cierra totalmente herméticamente de la tapa así queda como que un juguito ahí está si se dan cuenta de lo que les decía tienes que estar como que medio batallando ahí está y obvio pelusos esa es la ventaja las ventajas de esta aspiradora si la quieres para usar para uso casero pues no te la recomiendo solamente que tengas donde guardarla es como que que quisieras matar un elefante perdón una mosca que pasó que pasó mendigo chavo del 8 si quisieras matar una mosca con un caño está sobre sobrepasada y amigos otra cuestión vámonos con las desventajas las desventajas es de que está muy grande las desventajas es de que si tiene sus llantitas y todo pero está pesada si dan cuenta con una mano no la cargo así sentado tan fácil si me cuesta trabajo otra desventaja que tiene es que los conectores del motor los unieron como con estos estos chuponcitos y se zafan y se zafan yo de hecho esta aspiradora la conseguí en los saldos y de hecho la vi nueva la vi nueva y no funcionaba y me dijeron pero uno de los de ahí quiso moverle la clavija la rompió porque decía que era la clavija y luego dijeron es que no tiene las mangueras ni los aditamentos y pues me di cuenta que los traía ahí adentro obvio y desarmé el motor para desarmarlo o sea para poder acceder al motor no es como las otras que tienes que desarmar todo esa es la ventaja nada más quita los tornillos laterales estos que están aquí porque con las otras hay que quitar todos estos y los demás tornillos vienen nada más quita sale el motor para arriba y ya nada más le volvió a unir los cables que se zafaron y ya es todo es todo amigos pelusos y otra desventaja es de que los filtros no los he cotizado pero esos filtros a mi se me hacen muy caros la verdad igual o sea pero que te puedo decir esas son las desventajas pero de calificación yo de calificación esta aspiradora para lo que la quiero le pongo 9 de calificación de 1 o sea 9 de calificación de 10 o sea si está aceptable porque les dije que yo tuve la Krasman la Krasman me duró como sin dar lata me duró me duró la Krasman me duró sin dar lata prácticamente ya vieron que es lo que les digo la Krasman me duró sin darme lata me duró aproximadamente como 3 años después comenzó a sonar el motor por los bujes después me duró como 4 años y se quemó el motor por los bujes porque no los encontré pero ya encontré las formas de reparar esos bujes luego voy a estar subiéndoles como reparar esos bujes porque en una parte de los motores lleva valero y de otra parte lleva buje de esta no he desarmado el motor no lo conozco pero me imagino que debe ser lo mismo porque ya prácticamente todo lo mismo de lo mismo solamente le cambian la marca y el diseño exterior pero el motor si viene grande si viene amplio que les puedo decir pero bueno esto fue el unboxing de Peluso TV y se dan cuenta ahí está un saludo a la tía Justa y al tío Herubiel nos vemos adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!